Fuera poco, fíjese que la exdirigente estatal del PAN en Coahuila, la maestra Esther Quintana Salinas, remató con la siguiente expresión. Ella dice, a mi dirigente nacional, obviamente se refiere a Marco Cortés, pues simplemente le faltó inteligencia. Veamos. Asegurando que, tras el rompimiento de la coalición del PAN con PRI, PRD y UDC no habrá desbandada de panistas en Coahuila, la panista Esther Quintana Salinas dijo que a Marco Cortés, presidente nacional del Albiazul, le faltó inteligencia. Durante una entrevista con un medio de comunicación local, la actual secretaria de Cultura de Coahuila dijo que habría esperado que la alianza del 2023 se repitiera, lo cual lamentó como panista, como mexicana, como ciudadana y como coahuilense. Expresó que no cree que esta mala decisión de la dirigencia nacional vaya a provocar una desbandada de panistas, pues dijo que cuando se hizo la coalición el año pasado no fue para que el panista se volviera priista o al priista panista, pues se privilegió a Coahuila, lo cual no entendió su líder nacional en este 2024. Yo lamento mucho que a mi dirigente nacional le haya faltado generosidad, inteligencia. Miras para entender que, en lo local decidimos los panistas locales y en lo federal decide él. Lamento mucho que mi dirigente nacional no haya privilegiado a Coahuila, expresó Quintana Salinas. Y agregó que, al no haber ya alianza firmada de manera legal, no sería nada extraordinario que se diera una alianza de facto de panistas en el estado. Con información de Jesús Castro, Tele Zócalo.